o la vez que bienvenidos a un nuevo vídeo de zona primitiva esta lista de reproducción que estamos creando con los personajes de la temporada 6 que podemos encontrar por distintas ubicaciones del mapa ya vamos por el número 16 lo mejor dicho este es el número 17 nos vamos a ir en busca de bujía la mecánica de guasa a tus rivales a bujía siempre le han enseñado que como tu coche no carbura rápido te quedarás atrás domina el arte de la mecánica y puede arreglar cualquier cosa por un módico precio claro pues nada señores nos vamos a ir al taller de tuning que tiene instalado la señorita bujía en rincón rencoroso y llevarles un gameplay acompañados aquí de la señorita tez que recuerden que ya vimos también en un vídeo anterior de los vídeos de esta temporada 6 dedicados a los ntc a los personajes que nos podemos encontrar por el mapa y nada nos vamos en busca de bujía aprovecharemos también para hacer un breve gameplay con las circunstancias que nos puedan ocurrir a lo largo del mapa mientras avanzamos con ánimo siempre llegar al final obviamente pero no siempre se puede vale tenemos aquí relativamente alejado de lo que es el trayecto de la guagua de batalla ahí tenemos luna llena luna llena de Fortnite que no sé si se corresponde a esa luna llena con las fases lunares reales actuales no lo sé había que consultar pero puede ser que sí bueno ahí tenemos rincón rencoroso vámonos allá en busca de bujía tu mecánica favorita aunque es un poco caerera pero bueno por eso venimos aquí con nuestra skin de Tess a ver si nos puede hacer una rebajita vale el taller lo tiene aquí junto a la gasolinera se supone por aquí viene alguien también ahí tienen el bocadillo del y nada venimos aquí interactuamos con ella y automáticamente pues tendríamos la skin el personaje bueno la skin no le van a regalar una skin me refiero a que tendríamos el personaje añadido a nuestra galería eso sí no sé a ver porque para que haya alguien a esta lado aquí ehhh no no a a a a a a a Hay unos disparos por aquí Debe haber alguien más Pero sonramos bien para arriba Si, esa es la zona de la montaña De esta manera, vamos a ver Aquí hemos hecho un bitazo Se está curando No, no, no A ver si están dando castaña también por aquí Abajo ven Bueno, poco le vamos a hacer Poco le vamos a hacer A ver si consigo aquí una Una escopeta, ¿no? Bueno, vamos a hacer La escopeta, ¿no? 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 No sé para qué hago esto, pero bueno La escopeta, ¿no? 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 Uy, mi niño casi me coge, casi me coge, mira otro allí, aquí ahora todo el mundo se cree Robin Hood, todo el mundo se cree Robin Hood, no se cree, a ver, esta es su normal ese, a ver, ahí viene, ahí viene, el sol, mira otro allá, levanta, y por ahí hay otro, porque está disparando a mí, no estoy viendo dónde está, ¡Ah! Coño, pero si le estoy disparando, tiene el punto de mira encima y no le da, y no... Fuerte caca esta, Dios, tengo puesto el punto de mira encima del personaje y no le da, bueno, le está dando pero no está sumando... ¡Joder! ¡Ay, Fortnite! ¡FORNITE! Mira esta aquí, hizo hasta su ventana y todo, ¿eh? ¿Se cree? Hizo poco, su ventanita y todo hizo, un poco curiosito, ¿eh? ¡Joder! ¡Alberca! Bueno, a lo tonto, a lo tonto... Bueno, pues ya tenemos... Pues ya tenemos... Cinco... Cinco kills, por ahí ya vienen disparando, donde, donde... Por ahí hay alguien que le está disparando también... ¡Ah, si me rayo! ¡Uh! Oh, corriendo para acá, que ahora han de venir apurados... V luz, pira ahí... Hora han de venir apurado... VOY MACHO H ocho es lo que...es lo que yo te digo, que le... Tengo el arco... Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejepejejejejejejeje、 jejejejejejejeje. Lo que te estoy diciendo Mierda, se me activó la Se me activó la construcción Sin querer Pues nada señores Ni tan mal Este ha sido un vídeo dedicado al personaje Número Pues ya me olvidé, el 16 Con la emoción Si, el personaje de bujía Recuerden que arrancamos en el taller de bujía Pues nada Aquí ya tenemos Una llama cromática Pues seguimos señores Nivel 48, lo dejamos Y los desplazamos para el siguiente vídeo Un abrazo para todos Saludos, rebenques, chao